... ...pazos de nosotros, de aquí de la barriada... ...de la zona 11.408... ...y pagamos los mismos impuestos que cualquiera... ...pues yo los pago... ...muchos carriles y bicicletas, mucho... ...pero no lo veo yo una cosa prioritaria de Jerez... ...la playa que quiere poner... ...la playa va a qué, para jugar al bolisbo... ...que nos vaya, que ponga valenciana... ...la lleva verde en la gran y sale más barato. Que aquí se pagan los mismos impuestos... ...que la zona norte... ...y hay que ver cómo está en la zona norte... ...y el sur existe... ...pa desgracia de mucha gente, pero existimos... ...¿esto da vergüenza? ¿esto da vergüenza? ...y aquí se paga lo mismo... ...y ahora tiene una bulla... ...tela marinera, la bulla que tiene... ...el día 24, no corazón mío... ...pues bueno, vale, el día 24. Las personas de mediana edad... ...que no podemos llevar los carros... ...que tememos caernos, por ejemplo... ...falta trabajo, falta... ...de todo un poco, para variar... ...como en el resto de España. Hay mucho paro, la gente se tiene que ir de Jerez... ...y no hay aquí plan de futuro, hay poco. ...el boom ahora, de los de la playa... ...para mí no lo veo lógico... ...este dinero, prefiero que lo invirtiera... ...en puestos de trabajo... ...la situación actual de Jerez... ...me parece que estamos en un momento fabuloso... ...y fantástico, lleno de oportunidades. ¿Cómo valoras la gestión del Ayuntamiento del Partido Popular? La gestión del Ayuntamiento del Partido Popular... ...no me parece ni buena ni mala... ...simplemente me parece que están ahí... ...que hacen lo que... ...lo que puede la criatura... ...pero yo no soy quien para... ...para valorar ese tipo de gestión, no... ...de hecho no voto... ...entonces como no voto no tampoco puedo opinar... ...sobre política. Actualmente, regular, muy regular... ...porque a pesar de que ahora están haciendo muchas obras... ...pues faltan muchas cosas... ...limpieza en las calles... ...los autobuses en malas condiciones... ...para mí, que dejan mucho que desear. Pues bastante regular, por no decir más... ...se ha hecho muchas cosas que luego no se ha mantenido... ...por ejemplo a nivel de parques... ...se han hecho un montón de parques preciosos... ...pero que ahora mismo están medio hundidos... ...por como todos... ...que barren para ellos... ...pero vamos, da igual que sea el Partido Popular... ...que el Partido Socialista. Yo creo que... ...está mejorando la cosa... ...no sé si es por... ...la cercanía a las elecciones... ...pero... ...se ve un poquito más... ...más vida... ...la gente consume más, salen más... ...aunque yo, particularmente, estoy parado todavía. Yo creo que se está moviendo más que otra gente... ...porque... ...los anteriores... ...alcalde que ha habido... ...lo que ha habido es casos de... ...de escándalos públicos... ...y de jaleos, ¿no?... ...que no se ha visto una actividad de... ...de hacer cosas nuevas, ni nada. ... ... Gracias.